El director de la Oficina de Comunicación del Gobierno del Estado, Glenn Villarreal Zambrano, lanzó también una alerta por la difusión de mensajes que resultan falsos y que son sobre este tema, sobre la desaparición de personas o específicamente la desaparición de mujeres. Aunque aceptó que existe un grave problema de violencia de género a nivel nacional, el funcionario dio a conocer que están circulando algunos audios, algunas imágenes que son fabricadas y que se difunden en redes sociales con el propósito de infundir temor de infundir y crear mucho miedo, principalmente en las mujeres de Nuevo León. Escuchemos. Me refiero a audios e imágenes que están circulando por redes sociales y por WhatsApp especialmente, que dicen que hay un grupo delictivo que está secuestrando mujeres por 10 mil pesos, que habrá toque de queda para mujeres en el Estado y demás. Este audio es falso, tiene el objetivo de causar miedo y daño a las y los noloneses, este audio se ha podido rastrear, se ha utilizado en diferentes lugares desde hace por lo menos tres años. No tenemos un solo indicio de los casos oficiales que nos llegan, que haya bandas de trata activas en este momento secuestrando por 10 o 20 mil pesos a mujeres. Pero más allá de eso, aquí en Nuevo León ni siquiera tenemos una procuraduría. Este audio es fabricado, inclusive el acento no es muy característico de la región. También está corriendo otra imagen en WhatsApp que hace alusión a supuestos levantones, lo digo entre comillas por lo fuerte de la palabra. Este audio no lo... esta imagen por vulgar no la voy a leer en voz alta, pero es claro que a mucha gente ya le ha llegado. Tanto el audio como la imagen se han compartido ampliamente en WhatsApp, ambas vienen ya con la etiqueta de compartido muchas veces. Esta imagen inclusive la Fiscalía de Nuevo León ya confirmó que es información falsa. Villarreal Zambrano solicitó también a la comunidad compartir únicamente información que sea de fuentes oficiales, es decir, aquella confirmada por las autoridades que ya esté verificada, esto para evitar difundir rumores y crear pánico en la sociedad, que es lo que también se busca evitar a toda costa. Gracias. Gracias.